vamos a esperar ahí estamos yo siento mucho por las personas que tienen la oportunidad de hacer este negocio y estudiar y no estudian lo suficiente yo lo siento mucho no yo no puedo ser más yo no necesito hacer tres clases yo me conozco este negocio en la primera clase no pero la segunda clase la que terminamos ya hay 26.8 unidades concentrada en una clase así que el que no estudie esto que toque madera y que se dedique a otra cosa así que voy a marcar en esta gráfica en esta gráfica en este espacio que es lo que ustedes ven que estamos viendo lo más importante que está sucediendo ahí en veras de día qué cosa es de ahí de jesús no son a zombie son a zombie que más los promedios colisión de todos los promedios colisión de promedio eso es lo más importante colisión de promedio todos los promedios están ahí y qué significa eso no era inteligente vamos a poner vamos a una analogía ustedes llegan a un edificio y encuentran todo un enorme panel eléctrico que dice peligro alto voltaje pues eso es lo que significa que colisión en todos esos promedios porque como hemos estado en una zona zombie que hace la zona zombie sumar y dividir todos los promedios actuantes cada día y los promedios que hacen terminan en el misma en la misma área y desafortunadamente ahí tenemos el más 50 el más 9 y el matriz todo está mezclado ahí así que y estos son velas de día esto es dramático estoy alcoa está viviendo un momento dramático ahí ahí están todos voy a eliminar las velas alcoa está viviendo un momento dramático ahí está todo el mundo en más 50 en más 20 y estamos hablando de velas de día en el promedio más fuerte que hay más extraordinario que hay en más 20 este es el más 9 este es el más 3 y la roja grande es el más 50 y todos están metidos ahí adentro y adicional estamos por debajo de más 200 bueno pero es que estamos en un comportamiento negativo histórico de 200 velas que hay que pasar por alto el juez le dice al jurado discrimine ese promedio porque que vamos que vamos a hacer estamos por debajo del histórico de 200 10 que vamos a hacer no podemos hacer más nada ella ha caído de 90 porque así ha estado ha caído de no 28 no importa estamos en más estamos ahí todo el mundo viviendo un invierno con ella pero ha dejado de dar dinero en largo y en corto alcoa y hemos llevó un año casi trabajando con ella y no he perdido he perdido en un swing pero al cierre del día a las 4 de la tarde mi reporte dice números perdecitos dólares siempre hay negocio así que vamos a discriminar en más 200 para que yo quiero pero para que yo me quiero preocupar por ella porque ahí hay una colisión que puede provocar que que puede provocar esa colisión una inteligente una vela inteligente sí pero las velas inteligente tienen nombre y apellido qué tipo de vela inteligente no no una vela positiva porque puede ser negativa puede ser positiva así que tenemos que construir acá cuál es la tendencia para yo determinar qué tipo qué tipo de vela inteligente y la vela inteligente no es más que aquella vela que rompe promedios así que vamos a ver quién está el mayor soporte que tenemos aquí quién es así que ahí tenemos en más 50 no todavía en más 50 está comprometida con más 9 vamos a ver en más 9 94 y 50 95 un centavito todavía en más 9 está por debajo de más 50 ok así que vamos a ubicar en más 50 y más 50 está por debajo de más 20 pero en más 3 le está haciendo una alerta temprana aquí en ahí veo algo positivo en más 9 le está haciendo una alerta temprano a más 50 y cuando esta está emma 9 cruce ese centavo que tiene diferencia mañana sea en más 9 superior a más 50 lo que nos va a dar qué cosa es la duración del swing las personas de la república ibérica los santos de ibérico porque son unos santos los alumnos de la península ibérica son unos santos porque son la una de la mañana en españa y ellos están aquí sentados tienen que hablar un poco más claro para que el traductor cumpla con la necesidad de las personas que son soldas y les digo en el último mes de diciembre o sea en el año dos mil veintidós entraron veintiuno personas soldas ya estamos por encima de los cuarenta y yo nunca llegué a tener ocho dieciocho fue el máximo que tuve en el dos mil veintiuno ya estamos por encima de cuarenta cuarenta y una persona soldas increíble y ustedes quieren conocer la historia de las personas soldas ustedes saben a qué se dedican las personas soldas para ganar dinero en los estados unidos al menos el gobierno le da un empleo de reparar libros de escuela no he conocido a una persona con deficiencia acústica sorda muda que no esté trabajando en una facilidad pagada por el gobierno local municipal o estatal o federal reparando libros que los niños deshojan y que los rompen y lo vuelven a demandar por la escuela y ese es su mundo el noventa y nueve por ciento de las personas solda mudos el grado escolar más alto que llegan es noveno grado escolar el noventa y nueve por ciento de los sistemas educativos del mundo para estas personas nada más le dan hasta noveno grado así que comprendan y estos estas criaturas sentado aquí estudiando finanzas sin poder escuchar lo que hablamos para que ustedes tengan una idea la velocidad que una persona solda muda aprende cada cuatro meses o sea un mes de aprendizaje para un neurodivergente es cuatro meses para un soldo mudo que yo me siente escribir a darle clases al principio yo el año pasado le daba clases directamente ya no lo puedo hacer por eso necesito que las hablemos hablemos con una fonética clara no tengamos nada en la boca no hablemos así porque es muy difícil producir una fonética correcta para que el sistema traduzca correctamente ese tenemos esto es un grupo muy extraño y así que necesito que abren con una fonética no pongan las manos en la cara no se pongan así no se acomoden para que la fonética sea porque ustedes porque ustedes tienen que ver como Google Meet traduce sin ningún error es impresionante el sistema ese pero cuando se pone muy fuerte el acento Google Meet se queda perdido empieza a escribir ahí cualquier cosa así que I don't know but I found these results on search I know ok así que tenemos una colisión pero nada está dicho ahí porque no está dicho nada ahí porque porque todavía no tenemos ahí una garantía que hagamos una ruptura a la alza porque que necesitamos la vela de confirmación no que necesitamos que se reorganicen los promedios que se organicen los promedios que esté 50 que 50 esté aquí 20 arriba 9 arriba y 3 arriba y ahora tenemos un 50 casi dominando el soporte eso es lo más impresionante que tiene ese comportamiento 50 EMA 50 el mayor el el todopoderoso EMA 50 y se está convirtiendo en lo mínimo que puede tener el mercado ahora porque eso es lo más importante entró Calé entró Calé si maestro si maestro si maestro si maestro lo dejaste entrar si maestro si maestro y tienes que explicarle a Calé que él debe poner la foto en ese correo electrónico de su cuenta de telegram su cuenta de telegram su cuenta de telegram esta foto Calé es la que tienes que tener en el correo porque ahora provocas que tengo que apagar la interfase o no puedo usar más el mouse ok así que necesito sácalo de la clase para que pueda poner la foto y vuelva a entrar tiene que poner la misma foto de telegram si no va a interrumpir mucho mi mouse así que sácalo ya le explicamos están en las instrucciones es un alumno nuevo pero no las instrucciones así que ahí tiktok paró porque se le acabó el voltaje al celular santo cielo este celular bueno se descargó el celular así que qué lástima y perdí el otro celular en el caribe se tenía un celular siempre tengo dos celulares uno instagram y uno tiktok parado así así que vamos a a pensar que eso lo que tenemos ahí hay que buscar hay que buscar muerto está el celular que se supone se supone desde un minuto hoy sí logro encender el celular porque a ver dónde está aquí aquí está el celular vamos a ver dónde lo cargamos parece que no hizo suficiente power vamos a ver dónde tenemos vamos a ver dónde lo cargamos vamos a ver dónde está el celular vamos a ver dónde está el celular a calentar encendiendo vamos a ver si logra encender con el 0% de la batería ya ha encendido el celular así que en un par de minutos tenemos no puedo ponerle él no puedo poner el 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 cargador de los usb por de las computadoras porque no dan 53 volt de carga que es lo que debe usar el samsung 53 volt el cargador así que esa esa falta de alineamiento de los promedios no nos va a dar todavía una garantía que supere el 50 por ciento y a mí no me gusta trabajar 50 por ciento ok a mí me gusta trabajar con el 75 llegó mi esposo aquí tienes el regalo de aniversario porque cumplimos 30 y 31 y siempre compro dos años de casado con mi esposa pero donde estábamos habíamos dejado todo atrás y que me vas a comprar a mí pues yo siempre vuelvo rico lo odio a viejo así que le he comprado tantas cosas a mi esposa en el año 2022 que ya no sé qué regalos de una cosa y que regalos de la otra es es impresionante dinero que puede generar esto y que ustedes tengan la oportunidad de hacer feliz a su compañera porque ellas adoran que tú les caiga de cosas que no le gusta que de real en cosas y mi esposa se ponen locas con los diamantes así que esa colisión que tienen ahí y hasta vamos a abrir el ticto ahora respuérdame con esto porque ya mi hija se está yendo para mi hija está allá para saliendo para londres mamá ahí lo está diciendo vamos a ver ya estamos ahí vamos a esperar que ahí están así que ya estoy grabando mi amor así que esta colisión de promedio nos va a dar una ventaja en el futuro de porque esta colisión cuando los promedios colisionan es cuando hay que poner las alentas porque una ruptura una ruptura y lo que se produce qué cosa es cómo se llama lo que se produce después de una ruptura un rally un rally y si observan cómo ha estado si observan cómo ha estado el MACD ha estado ridículo entrar en zona zombie y usted tiene un día su portafolio positivo el siguiente negativo el siguiente positivo es una locura destruye las emociones de un operador así que y hay una noticia que salió hoy vamos a ver si lo logro encontrar vamos a ver búscame el ticket de de la compañía esta que es de auto Rivian Ramón Indigo Víctor Nena vamos a ver las noticias de ella hoy es es ridículo cómo yo le puedo cómo yo le puedo explicar a alguien ahora lo que dijimos hace meses atrás cuando lo ella se comportaba de una manera vamos a ver 16, 27, 9 y 22 ahí está vamos a traducir esto para que ustedes entiendan que esto es algo apoteósico esto se está poniendo ridículo esto se está poniendo ustedes se acuerdan cuando llegamos a estudiar la apertura y la crisis y todo el mundo todo el mundo miren estos señores en velas de meses miren esta apertura 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 15 meses atrás en la apertura 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 a 106 dólares y llegó a 179 el mismo día santo cielo qué es esto miren por dónde va por 17 dólares así que no me hable nadie de lo que puede ser calculado y anticipado pero julio 5 del 2022 qué calculamos qué valía ella qué dice pantalla ahí 14 dólares ay Dios mío dónde está Julio acá vamos a buscar la vela de Julio ahí está esta vela en esta vela dijimos todavía va para 14 dólares y ya estamos en 17 y recuerdan los primeros días que decíamos esto va para 4 dólares esto es y durante todo este período las personas han ido comprándolas señores y lo que hay que hacer es venderla así que vamos a seguir con alcohol alcohol velas de día así que esto es lo que estamos teniendo la pregunta que le voy a hacer ¿puedo acertar estos indicadores para mi análisis? no no juez al jurado discrimina esos indicadores porque están dando señales mixtas y yo no puedo estar con ambivalencia con indecisiones yo tengo que refugiarme en una mujer que sea clara objetiva pragmática y bien definida que es lo que quiere en su vida yo no puedo estar en esa ambivalencia que si estoy ahora sí que si estoy así mañana por la se parece a Shakira y es de la única manera que yo la perdono ok así que volumen todavía se volvió a pagar TikTok que locura se volvió no logro cargar suficiente empecé la clase con 20% la batería así que no hay definición en el MACD no hay definición volumen no sirve para nada así que vamos a seguir buscando un camino para entender qué qué lectura podemos hacer te gustó mamá a ver mi amor ven a ver enséñame en tu mano ya se fue esto es oro blanco del que cagó el mono como había dicho oro del que cagó el mono el mono así que los tres brazaletes muy bonito cuando lo vi en la tienda lo compro es una excusa para gastar dinero se los digo esto no tiene nada que ver con el aniversario yo invento cualquier excusa para comprarle cosas a mi esposa así que vamos a hacer que en donde yo me puedo refugiar vamos a vamos a discernir acá vamos a vamos a usar esta gráfica vamos a hacer una lectura qué tipo de vela es esta qué tipo de vela ustedes tienen la respuesta pero ya saben qué es lo que neutral neutral perfecta respuesta porque ella es vela de salida técnicamente es vela de salida por el máximo que es inferior a lo anterior pero tiene un carácter positivo cómo se entiende eso no es una vela de entrada porque el mínimo es inferior al anterior no es una vela de entrada no se puede dudar de eso no es una vela de entrada pero tiene una cosa buenísima cómo se llama cerró cerró por encima de una veinte y la convierte en qué en la ley de Trujillo así que mañana necesitamos para Arcoa vela de qué tipo confirmación confirmación que confirme que tienen que aumentar el micrófono sino las personas que son sordomudas no van a escuchar de ustedes nada que confirme la vela Trujillo que confirme la ley de Trujillo así que mañana necesitamos vela Trujillo hemos inventado estas herramientas para que no hayan dudas si hoy cerró con vela de ley de Trujillo mañana necesito que aparezca Trujillo pero en cuero hay o sea que la apertura y el mínimo estén por encima de EMA 50 que no haya duda de que el mínimo y la apertura estén por encima de EMA 20 entonces ya se va a separar del promedio ok así que mañana hay que esperar vela de confirmación de la ley de Trujillo así que eso es lo único que yo me voy a amarrar con ella lo único bueno que tuvo ella porque hoy tuvo muchas oportunidades de corto increíble enorme oportunidades voy a eliminar el aftermarket para que ustedes vean en velas de 5 minutos lo que ella hizo en todo el día observen eso señor fue una maravilla miren esto miren esto aquí está la apertura que fue muy muy rough pero yo la supe entender hice un corto contra esta vela hice un corto a esta vela le hice un corto a esta vela le hice un corto de 22 centavos que fue más pequeño y ya después me monté en el rally este con un ojo tapado hice un corto largo corto todo el día habré hecho 9 largos y 5 6 cortos fue un buen día para ella ¿cuánto acumulé? mucho dinero acumulé miren eso todo el tiempo miren eso ella es hermosa hay 10 miren esa apertura miren esa apertura miren esa apertura apertura las aperturas son escarping porque hay que entrar y salir rápidamente de las aperturas ya después vienen los momentos que el 90% de ellas siempre o en la mañana o en la tarde te da un rally un rally enorme todos los días hay días que están muy neutral he visto esa neutralidad creo que 5 6 7 veces en 6 meses el estándar de ella es un rally en la tarde ese es su estándar así la vela montada sobre M3 y esto es una maravilla así que mi único mi único mi único análisis aquí está vinculado a la ley de Trujillo no hay más nada nada me ayuda nada me ayuda no tengo ayuda ahora hay otro factor ahí que me puede ayudar en términos de swing trade a entender para dónde va qué haría yo ahí en dónde en dónde yo qué herramienta yo uso ahí para entender que voy a la alza qué herramienta vamos los triángulos no qué herramienta porque ahí mismo tenemos un simétrico las parabólicas las parabólicas están orientando que ella está en el swing positivo las parabólicas están orientando que hay un swing positivo pero qué otra cosa hay ahí contra qué otro factor me voy a vincular qué más voy a buscar vamos contra la banda ¿eh? contra la banda de arriba no, 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 no no sé qué quisiste decir pero no se entendió nada de lo que dijiste y no se comprendió bien yo quiero qué otro factor hay ahí que me ayuda a calcular que ella va para un swing de expansión que el precio cerró sobre M20 el precio cerró sobre M20 no voy a cuestionarlo pero yo quiero que me vean yo estoy hablando swing trade tendencia el open gap up que hubo hoy open gap up que hubo hoy es espectacular no es lo que estoy buscando pero es un open gap up enorme apertura y cierre un open gap no me levanten las manos que me suena esto el campanazo aquí necesariamente abran el micrófono y hablen qué más hay ahí los mínimos cada vez mayores al anterior eso es una herramienta los mínimos los mínimos tengo mínimos cada vez mayor más alto no puedo porque este mínimo sea inferior al anterior no puedo quitar que en términos de un swing trade de 5 7 10 días los mínimos cada vez son mayores como también los máximos cada vez son mayores así que si yo voy a hacer si yo voy a hacer algo voy a usar una herramienta que en esta escuela se usan dos herramientas de las cuatro más prósperas que hay líneas de ruptura y líneas de tendencia canales canales de las cuatro que hay así que yo voy a buscar los mínimos negativos y los máximos positivos y esa es la dirección de ella vamos para 46 y vamos para entre un rango de 46 a 50 ya ese es una 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 hay cuatro herramientas que los estudios de científicos que han estudiado el comportamiento de los operadores y de los métodos para analizar el mercado desde el año 84 han encontrado que hay cuatro cuatro herramientas y nosotros usamos dos permanentemente ok así que así que ahí ese es el canal de precio vamos a tener 46 a 50 eso es lo que vamos a tener algo me está picando algo aquí abajo así que hay alguna pregunta señores ya no necesitamos más nada mañana verá de confirmación de la ley de Trujillo eso es lo único que voy a necesitar mañana así que mañana vamos para open app de ella open dígame yo quería comentar algo para los demás compañeros yo hace tres velas hace tres días en esa vela grande en esa vela casi maravoso no dame dame no me hables no me hables como si estuvieras hablando con el vecino tuyo háblame financieramente la vela del día 29 ok la vela del día 29 ok si analicé todo analicé la rotación de parabólica analicé que con el maddi terminando pues podía venir la ley de Jesús las divergentes estaban rotando o parecía que iban a rotar el el promedio el volumen del día era por encima de la media todo indicaba que que venía un swing al alza que se evidentemente iba al día siguiente íbamos a abrir por encima de más 20 pero bueno lo que quiero comentar es que con todo a su favor abrió el día siguiente abrió muy muy por encima de más 20 fue al alza todo era próspero para seguir incluso aumentando la posición pero llegó un momento en el que se dio la vuelta y hay que salir no no elimina elimina se dio la vuelta habla financieramente llegó un momento en que llegó a la apertura exactamente en el momento que llegó a la apertura hay que salir porque ya no se sabía ya no se sabía lo que iba a hacer pero estaba todo a su favor o sea era sí pero no había más indicadores ayudando recuerda recuerda que estábamos en cierre de año y muchas corporaciones toman pérdidas así que no importa lo que hizo esta vela esta vela fue una vela técnica que hace el mercado para hacer qué autocorrección autocorregir esta así que el mínimo de esta vela corrigió la zona de autocorrección de la vela anterior ahora tú entraste en la vela del 29 o entraste en la vela del día 30 no no en la del 29 perfecto ¿me daño con ganancias? tengo bien María necesito que me reduzca el ruido púchime María necesito ¿qué costo tienes? 45 46 ¿cuál es el costo? 45 46 ¿y cerraste? no no está abierto todavía uy ¿y por qué dejaste una posición abierta con una lápida? porque confío en mi criterio sí pero aquí tú no tienes que confiar en el criterio tú tienes que confiar en el sistema la apertura de esa vela dice 46 0 1 volvió la apertura que tú esperabas porque ahora está en 45 13 estás por debajo de tu costo estás perdiendo no tú no tú no puedes confiar en tu criterio tú tienes que confiar en el sistema el gran problema que tienen todos ustedes que ustedes cada uno fabrica su propia escuela no en la entrada tuya a 45 y vamos a ya que lo trajiste vamos a ver de hora calculé la autocorrección y estaba tranquilo porque la autocorrección la calculé a 47 21 47 40 al día siguiente a 45 21 yo quiero que me des una oportunidad ok yo quiero que me des una oportunidad vamos a buscar tu entrada vamos a buscar una entrada día 29 a las 10 de la mañana entraste tú a 45 41 ¿verdad? ¿verdad? ese es tu precio de entrada dime sí sí ese es el precio o sea que tú entraste en la misma banda a 45 41 en un largo o sea tú entraste aquí y cuando entraste ¿qué estaba haciendo la vela? un máximo un máximo y se compra en el máximo ese es el sistema ah tú puedes comprar el máximo pero para comprar el máximo ¿qué es lo que hay que hacer? vender al coco eso es lo que dice si tú compraste aquí si tú compraste aquí tú tienes que haber vendido en esta lápida o en esta lápida sí pero no puedo hacer swing trade todavía o sea day trade no puedes hacer perfecto entonces aquí esto era una vela inteligente y no sé por qué y bien organizado EMA 50 EMA 20 EMA 9 y EMA 3 entonces esto era una vela inteligente espectacular que fue vela inteligente desde 15 minutos te voy a enseñar 15 minutos 15 minutos ahí está 41 vamos a buscar aquí 41 tu entrada 45 41 45 41 así que necesito que entiendas que tienes que seguir el sistema porque el sistema te lo va a decir todo el tiempo vela de 15 seguiste entrando en la vela de 15 cuando compraste la vela de 15 estabas fuera de las bandas y estabas comprando en el momento que la estabas comprando era el máximo de la vela vamos a verla de 5 ahí está 5 minutos ahí está 9 y 50 ahí compraste ese era tu momento de gloria y no se puede hacer eso no se puede comprar en el máximo para hacer un swing trade no se puede hacer eso el sistema dice que no puedes comprar el máximo y si vas a comprar el máximo es para vender un poquito más arriba y si no puedes hacer un day trade entonces no podías haber entrado ahí donde tenía que el alumno entrar quien lo ayuda en donde tenía que entrar porque fíjate en velas de 5 minutos aquí entraste en un rally y olvidaste el rally entraste cuando ya el promedio se separaba además de las bandas el bonillo ok el rally aquí si tú estabas toda la lectura que tú estabas construyendo y nada más había nada más había que ver una gráfica de 5 minutos estaba y estaba y Emma 3 estaba conectada un promedio de 3 velas contra un promedio de las bandas que administran 20 velas yo no sé estadísticamente hablando cómo es posible que las bandas del bollinger que tienen un contador de 20 y un contador de 3 estén ubicados en un mismo espacio así que eso es algo extravagante único en la historia de un comportamiento entonces había que entrar tan pronto te conectas aquí tan pronto te conectas ya usted cierra el loco izquierdo y compra porque estás dentro de un rally pero entraste al final del rally cuando ya Emma 3 se separa se desvincula de las bandas del bollinger y no puedes cerrar inmediatamente porque estás operando un swing trade o sea hoy para mañana ok así que tu entrada no fue buena perdiste es una buena entrada pero vamos a imaginar que en el momento que estabas haciendo no viste esto ok quien le dice al alumno donde tenía que haber abierto la posición donde vamos a imaginar que tiene que comprar el día 29 ay no se no se puede salir del día 29 porque ahora contablemente en tu contabilidad para el broker usted ganó mucho dinero porque su finanza en el broker cierra 31 de diciembre y la posición no se cierra hasta el año siguiente que va a ser 31 de enero del 2024 no se va a reportar el cierre de esta posición eso no se hace porque usted le tiene que explicar a su contador este dinero que tengo extra este balance extra pertenece a que la posición se cierra en el 2023 eso no se hace hay que seguir el sistema y en 1872 clases que tenemos creo que en 900 clases hemos dicho que no se puede operar los últimos días del año porque los últimos días del año los operadores usan esos días para registrar cualquier posición que esté en pérdida las cierran para que las pérdidas queden en el 2022 y en el 2023 vuelven a abrir la posición pero contablemente elimino obligaciones de impuesto para el 2022 ok ahora en qué momento el estudiante tenía que haber comprado si quería comprar el 29 en qué momento a ver vamos a buscar en qué momento del día 29 ahí está ahí está la fotografía voy a comprimirlo en qué momento él tenía que abrir la compra ¿quién me ayuda? en el pullback en el pullback en el retroceso si tú si tú eres capturado si tu lentura está capturada si tu lentura está capturada en un momento y tú entiendes que todo funcionaba de maravilla pero tu objetivo de negocio no era en el día era para el día siguiente y el día 29 ¿qué día de la semana entró? ¿quién me ayuda? ¿qué día de la semana era? ¿jueves o viernes? jueves maestro jueves no se debe hacer ninguna operación ninguna operación para de un día para otro no se puede hacer con otra vela que no sea 30 minutos hora y día porque el cálculo que usted haga nada más puede estar administrado para un día el viernes tú no puedes permitir que tu posición sobreviva un sábado y un domingo y un feriado eso sería en qué estabas pensando y eso lo hemos dicho millones de veces no se puede dejar una posición abierta en un weekend porque puede pasar puede caer una bomba una bomba sucia en cualquier lugar y el mercado abre el lunes en el suroeste asiático hay que seguir el sistema tu lectura fue mala tu razonamiento fue malo el objetivo de tu operación no tenía nada que ver con la lectura o sea tu objetivo era un swing trade y tú estabas haciendo un scalping entraste en un scalping convertiste scalping en un day trade y un day trade en un swing trade y vio profit más de una vez ¿no? porque el vio profit más de una vez y el profit lo más curioso es que el profit estuvo en las bandas del boliño o sea la acción se sobrevendió la que estoy viendo una, dos, tres cuatro veces en los últimos cuatro días así que tenías que haber manejado esto siguiendo el sistema el día 29 la apertura porque si buscamos velas de 15 minutos vas a ver cuántas veces estuvo cuántas veces estuvo la apertura vinculada con el máximo por ejemplo este es el día 29 día 29 aquí la apertura del día 3 que fue el día siguiente 9 y 45 y esto siempre Trujillo lo trae a la clase ¿cuál es? Trujillo es muy bueno en swing trade muy malo en day trade ¿ok? porque Trujillo compra aquí siempre al final de la tarde el swing negativo y cierra al día siguiente contra las bandas y tenías que haber cerrado 46.50 o 46.41 y le hubieras ganado un dólar a eso ¿tú me entiendes? porque tú no estás haciendo un swing trade si tú estuvieras haciendo un swing trade tú tenías que haber comprado aquí eso es lo que no sabemos ¿el alumno estaba haciendo un swing trade o un day trade? no yo quería hacer un swing trade porque sí pero la objetividad mira la objetividad del negocio es la que determina dónde tú compras si tú estás haciendo un swing trade tú no puedes comprar la apertura en el máximo creo que cuanto más se gane mejor pero que mi idea era cerrar en las bandas sí pero momentico que ya tengo que suspender la clase que ya estoy pasado de tiempo otra vez yo lo que quiero que tú entiendas yo te he demostrado yo te he puesto ahí y tú lo tienes que haber visto diferente todo ahora sin ningún ánimo de discrepar lo que hiciste lo hiciste bien pero lo único en lo cual cometiste un serio error fue en que creaste tu propio sistema el único lo único que yo estoy en desacuerdo aquí tú puedes tener una lectura y una narrativa y te puedes equivocar y todo y todo eso pero tú dijiste lo primero que dijiste según mi análisis no según el sistema porque yo lo que estoy trabajando no es mi sistema es el sistema ese es el mercado cómo funciona este negocio este negocio no es para ti no está hecho basado en tu semejanza esto es un negocio universalmente construido por personas que compran y personas que venden y tú tienes que construir un sistema que esté que sea colateral a lo que hace el mercado para que tú puedas aprovechar lo que hace el mercado pero tu entrada para un swing trade estuvo incorrente totalmente incorrente esa entrada nada más sirve para scarping y quizás un day trade un day trade que te dio un day trade que te dio una oportunidad de un dólar en el mismo día ok si tú querías entrar porque mira como la gráfica te lo estaba diciendo la gráfica ema 3 en velas de 15 todavía ema 3 estaba conectada con las bandas del bólinger en un rally porque no compraste aquí hubieras estado tu costo hubiera estado a 3 dólares hoy por debajo del mercado tú me entiendes entonces yo lo que necesito que ustedes entiendan si tú no has podido detallar cómo es el sistema estas cosas que uno le explica cómo cómo funcionan cada herramienta qué es lo que no se puede hacer si ustedes no lo ven escrito en la pared de la oficina suya siempre he dicho que son 17 no son más de 17 si ustedes no son capaces de memorizar 17 cositas este negocio no es para ustedes aquí no podemos improvisar aquí no podemos eh llenarnos de arrogancia yo lo sé es como a 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 que le digo eh y si yo lo sé 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 no no aquí este pensamiento no puede existir puchirame el café que estoy no no yo lo sé no no tú no sabes nada con con su permiso le le digo le leo las anotaciones que tenía hecha y porque hice lo que hice no si no 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 la hiciste mal no importa la anotación que tú hayas traído aquí hay una cosa que se llama que no se compra el máximo de la vela anótalo y ya no se compra nunca el máximo de la vela eso es lo primero que tengo que se compra el mínimo de la vela y eso es una vela de 15 minutos pero la vela de hora te estaba diciendo que no podías haber comprado el máximo de la vela para un swing trade y la vela de hora es el intraday de un swing trade y tú tienes que buscar en la vela de hora al menos la autocorrección de la vela para poder comprar mínimo se compra la zona de autocorrección y se hace una entrada pequeña sigue avanzando negativamente y cuando marca el mínimo que rechace el mínimo hago el escalamiento ese es el sistema si tú no notas eso si tú no notas esas cosas como yo noto todo en mi vida entonces este negocio no lo estás viendo bien no se puede observa donde está tu costo observa donde está tu costo mira todo esto como lo dicen los gringos de Big Picture este es el gran panorama si tú estabas haciendo un análisis para swing trade que pasó con este periodo que no prestaste atención porque no entraste en rotación dime donde voy a explicártelo voy a explicártelo en velas de oro a ver voy a eliminar voy a eliminar las velas estas en velas de día maestro si si voy a eliminar las velas las velas las velas voy a eliminar las velas velas de día a ver en que momento yo te tengo que explicar vamos a ver día 29 acá 27 aquí está en que momento para hacer un swing trade en que momento tuviste rotación para entrar en un swing trade en esta gráfica en que momento si tú no entraste en este momento no había manera de entrar ahí en más ningún momento entraste en donde en una zona zombie para un swing trade y has tenido un día con tu balance positivo y el día siguiente el balance negativo y el día siguiente positivo y tuviste un día que en el mismo día tuviste positivo negativo balance y hoy tuviste positivo verdad o mentira eso es lo más concreto lo demás teque la única si tú estabas queriendo hacer una entrada usted tenía que haber hecho la entrada el día 28 el día 28 era tu única oportunidad de negocio para un swing trade porque el objetivo es un swing trade ok un swing trade y ahora si yo me si yo me pregunto en qué momento voy a entrar para un swing trade ahí yo se lo pregunto a usted donde único se puede entrar para un swing trade ahora donde único dígame como yo le digo a mi corazón a mi cerebro y a mi familia que voy a poner los dólares de mi familia en una compra y cuando sería nada más el momento para comprarla ahí cuando la apertura y el mínimo estén por encima de maven exactamente pero estoy enseñando promedio no estoy enseñando vela la respuesta tiene que estar ajustado ahí yo ahora le digo cuando el más nueve esté por encima de maven exactamente porque ni EMA3 ni EMA3 porque EMA3 miren como ha entrado y ha salido uy EMA3 entró y salió como si esto fuera cruzó y volvió a cruzar así que tengo que darle espacio al promedio más lento EMA9 hasta que EMA9 no me cruce EMA20 ahí yo no gasto mis dólares porque esto es un negocio de mucha paciencia pero entraste en una zona zombie así que no se entra en una zona zombie ¿cómo se entra en una zona zombie? ¿cómo se entra? ¿cómo se entra? desde afuera desde afuera desde afuera ¿dónde tenías que haber entrado? donde te dije el día 28 ¿ok? así que tu análisis todo lo que tú hiciste no tiene nada que ver con mi garganta que me duele honestamente no tiene nada que ver con el sistema es tu apreciación una apreciación rica de lectura y narrativa pero no eficientemente buena y aquí usted tiene que entender que cuando usted abre una posición si abres una posición esto así lo hacen los profesionales al cierre de la posición usted tiene que tener un 70 al 72% de ganancia al cierre de un mes al cierre de la semana usted tiene que tener cada 10 posiciones abiertas y cerradas 7 positivos ¿ok? usted abre una posición ahora y estás trabajando con una vela de 30 minutos el 70% de la vela de 30 minutos su posición no está en positivo y usted tiene una posición que no sirve para nada y eso es un sistema si usted está operando una vela de 15 minutos y si el 70% de la vela de 15 minutos usted su posición no está en positivo usted no está haciendo nada eficientemente ahí si en la vela de 5 minutos el 70% de la vela su posición está en pérdida cierre la señora vamos a imaginar que se olvidó que volvió a la apertura que hizo lápido si el 70% del tiempo de la vela el balance de la posición estaba negativo ¿qué usted espera? que Dios le dé el milagrito bueno a veces sucede el milagro pero no técnicamente por eso hice esta extensión de la clase porque lo único que que veo totalmente incorrecto y no lo vas a cambiar y aquí está claro aquí nadie cambia lo mejor lo único que puede hacer una persona en este negocio es ¿qué cosa es Trujillo? parar parar para porque no está funcionando tu sistema propio las decisiones la lectura que hiciste significa que ya tú no eres cualquier cosa ya tú sabes leer y narrar pero no puedo dejar en la clase constancia grabada de tu sistema porque puede influenciar en otras personas porque es tu sistema yo alguna vez dejo hablar a Cristian Bruton no ¿saben por qué? porque meten un ruido en el sistema y como yo lo descubro miren ahí abajo tengo 14 mensajes y cuando se acabe la clase me van a llegar 28 y yo no gano dinero como para pagarle a una persona que atienda todos los días 60-70 mensajes porque yo no tengo tiempo para eso ya ya tengo ahí 26.8 unidades con 1872 ya yo no puedo ser más pero tu sistema se llama tu sistema no el de este negocio tienes que seguir el sistema y si ustedes no anotan las herramientas y cómo funciona una herramienta entonces a ustedes se les puede olvidar así que su posición no es eficiente ahora está en 45-3 en pérdida y hoy por hoy y vuelvo a repetir lo que dijo Antigosa y lo que hemos dicho durante todo el día sobre Alcoa la única la única ventaja de Alcoa hoy que es que que ha cerrado en zona de expansión tiene que hablar mejor el español que ha cerrado en zona de expansión por encima de los 20 no que se cumple la ley de Trujillo porque la ley de Trujillo nos va a dar la oportunidad para la vela Trujillo lo único no tenemos mira el MACD en la gráfica a la derecha no tenemos un solo indicador aquí canal de precio tú quieres tener un swing trade de 7 a 10 días perfecto pudiste haber comprado más eficientemente tú no puedes salir al mercado mira por ejemplo estábamos en un mercado de artesanía y este fue la verdad de lo que lo que yo les cuento a ustedes no es un cuento yo no invento los cuentos yo hablo con honestidad para que ustedes no vayan nunca a tener la más mínima posibilidad de contradecirme a mí con una mentira esa es la calle donde mi esposa y yo entramos era ella aquí hay un negocio acá de artesanía otro negocio de artesanía y mi esposa entra a este y ya mi esposa en este quería comprar le dije no compremos aquí todavía hay otra calle más de artesano acá así que vamos a caminar y revisamos calidad y precio de todo y cuando viremos es que vamos a tomar una decisión ok miramos no compramos nada porque todos los artesanos como estaba María tenían lo mismo parece que el proveedor era el mismo y llegamos a comprar los souvenirs en el aeropuerto tenían mejor calidad tú tienes que comprar en la zona correcta la zona deseable la zona que todo el mundo compra si no observa que en la zona que debes haber comprado los volúmenes eran mejores positivamente hablando que en la zona donde tú la compraste así que tú tienes que comprar en el lugar donde tú tienes que comprar y si tú sales mañana ¿en qué ciudad tú vives? Sevilla tienes que ayudarme que no entiendo lo que dijiste Sevilla Sevilla si España es bonita España es muy bonita en mi opinión personal no hay cosas más grandes que Sevilla ¿verdad María? seguro porque cuando ¿dónde está el video de mi hija en España mi amor? el bailaú ¿en qué parte el bailaú? ¿dónde? en el tuyo puchichito puchichito sí mándame el video porque esto de todo lo que de todo lo que hizo mi hija esto es lo más grandioso que la hizo volar mándamelo mamá los cantadores de Sevilla ay santo cielo eso es lo más grande que es increíble ¿me lo enviaste mi amor? no no puedo entrar en Instagram tienes que mandármelo así que ella entró a un lugar a un show donde bailaban flamenco y Sevilla está lleno de esos locales es impresionante ahí creo que hay tres locales en Sevilla por uno de no encuentro porque era la historia y no se fue así que vamos a ver ¿cómo se llaman esas cositas? vamos ¿cómo se llaman? ¿cómo lo buscamos? es puchucha ahí está gracias 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 si el ser humano que haya estado frente donde lo mandaste mi amor hay puchuchas vamos a ver el que no se le salga el corazón del pecho mirando esa presentación se lo estoy diciendo aquí está esto fue lo que vio mi hija y las que vio mi hija es un poco más lo que vio mi hija es una visita que vio mi hija es una visita que vio mi hija es un poco más Así que si este bailarín no sigue el sistema, si este bailarín no sigue el sistema y no se rige por las reglas del baile, y el sincretismo cultural que produce España en Cuba entre la raza negra africana y la raza blanca, pero con 900 años de África, porque los moros ocuparon España por 900 años, y la influencia que dejó fueron de nueve siglos. Ese sincretismo, si usted nada más cambia una regla, entonces lo que está viendo no es el baile que yo te enseñé, sino un baile de chungú. Esto es un baile de changó, este es el sincretismo, esta es la interpretación africana de lo que ustedes vieron anteriormente. Gracias. Entonces, si tú no sigues el sistema, si tú no sigues el sistema, lo único que vamos a tener es que tu eficiencia baja mucho, y te expones y expones capital de trabajo, porque puede producir una pérdida. Y eso es el único mensaje. Yo no puedo ser mucho más por ustedes. ¿Tú me entiendes? Yo no puedo ser mucho más por ustedes. Porque te voy a enseñar la mala noticia que tiene Alcoa en la vela corriente. La vela corriente es la vela actual. Te voy a dar la visión más fuerte de lo que le espera Alcoa. ¿Quién me puede decir qué pasó hoy contra ayer? ¿Quién me puede decir qué pasó hoy contra ayer? Máximo inferior al día de ayer. No. Estamos en un swing negativo. Donde este es el mínimo y este es el máximo. ¿Ok? Y ahí se construye, ¿qué se construye ahí? La zona zombie. La zona zombie. O sea que entre 44, 44 y 45, 90, que Dios nos traiga un bailaó de los buenos, porque ahí va a estar rebotando esos niveles. Así que le pedimos a Dios que mañana se produzca la confirmación que esperamos de Alcoa para que no caiga otra vez en una zona zombie de un dólar. ¿Cuánto es? 45, 90 menos 44, 44. Un dólar 46 centavos. Así que por eso decidí nada más usar un razonamiento. Vamos a enfocarnos en esto. Esto es lo más importante. Bushi, tienes que ayudarme. Así que necesito que comprendas. Tienes la lectura, tienes la narrativa, sabes cómo funciona esto. Pero esto no puede ser bajo tu nombre. Aquí no puede haber nada escrito bajo tu nombre hasta que no tengas 10 años de vida en este negocio. Te lo digo. Va a tomarle a Trujillo, le va a tomar 5 a 10 años construir la experiencia necesaria para considerarse un profesional en esta categoría. Esto no se aprende de un día para otro. En 10 años Trujillo va a mirar para atrás y se va a asustar y se va a querer comer la mano hasta la muñeca y dice, santo cielo, mira que yo qué tonto fui yo con esto. Mira si esto era tan fácil. Pero hay que memorizarlo todo. Así que tu entrada para un swing trade es incorrecta porque compraste en el máximo. Tuviste un máximo superior de un más de un dólar y no cerraste la posición. Si estás buscando 7 dólares, sí, vamos para 52. No, pero tenemos la tercera enja mundial funcionando. No podemos arriesgarnos aquí con nada. Porque hoy yo le compré tres joyas pendientes a mi esposa. Les voy a enseñar lo que yo uso. Mami, ayúdame con los míos. Yo quiero que ustedes vean lo que yo hago todos los días. Ayúdame con el trincha. Vamos rápido, mi amor. Ahora tómame una foto con tu celular, mi amor. ¿Ves? Porque no tengo el celular disponible. ¿Tienes coriza, mi amor? Sí, yo me he hecho coriza. Igual. Sí, te frío la casa. Sí. Estaba caliente todo el día. Ok. Ahora mi esposa toma el celular. Toma. Ahí está. Así es como ando yo el día entero. Que se distinga bien menos. Mándamelo por WhatsApp. Y todavía estoy buscando la otra pieza. Llevo meses buscándolo. ¿Ya lo enviaste, amor? No. Ya. Ya. Ándamelo por WhatsApp. Aquí está. Y si ustedes creen que esto es una bobería. Esa es mi mano derecha. Aquí tengo a mi hija. Y aquí tengo a Fredito y a Carolina. Aquí tengo mis africanos. Mi dinero. Aquí tengo a mi hijo Alejandro. Y aquí tengo a mi esposa. Y llevo meses buscándome a mí. Tienen que ser piedras más grandes. Son las más grandes de todas. El doble de ellas. Así que yo quiero que tú entiendas. Eso es un sistema de vida. Yo creo en eso. Yo creo en la cabala. Yo creo en mis santos africanos. En mis santos blancos. En mis judíos. Pero si tú crees que aquí vamos a estar mariposeando. Esto no es un planeta para mí. Y así ando yo el día entero. Y eso son las fuerzas que tengo yo. Esos son mis guías. Es el sistema. No lo voy a cambiar. Y siempre cuando voy a salir a la calle. Le digo a mi esposa. Ayúdame a estar completo. ¿Cierto? Entonces. Porque no quiero fallar. No quiero ser ineficiente. Vamos a ponerle una palabra similar a la que es. Así que. La posición tuya. Es una buena posición. No la veo en peligro. Pero. En términos de 30 minutos. Era la vela que tenías que haber manejado para comprar. Para hacer un swing trade. La vela mínima. Mínima 30 horas y días. ¿Ok? Es la vela mínima. La que siempre establecemos que no puede ser negociada. No puede ser. O que esta vela era lo mínimo. ¿Dónde cruzó ella? ¿Dónde cerraste la posición? ¿Dónde abriste la posición? ¿Dónde cerraste la posición? ¿Dónde abriste la posición? ¿Dónde cerraste la posición? Si te elimino las velas. Tú vas a tener la respuesta a tus plegarias. Ahí está. Tu apertura y tu cierre. Y aquí es 29. Y aquí en cierre 30. Y perdiste la oportunidad de hacerlo. Aquí es 30. Día 3. Día 4. Y bueno, esta no la puedes hacer porque no la puedes cerrar en el día. Pero con el mismo dinero, tú hubieras abierto una posición. Una posición cerrada el día siguiente. Otra posición cerrada el día siguiente. Hubieras hecho dos swing y hubieras ganado dinero en los dos swing. Siempre le digo a Trujillo que hay que operar cada swing. Porque yo prefiero operar cada swing. Porque la suma de 30 centavos, de 40 centavos, de 18 al final del día. La Alcoa hoy me dio. ¿Cuánto me dio Alcoa hoy? Señores, yo quiero que ustedes entiendan. Voy a ponerla. Verla. Alcoa hoy me dio. Máximo y mínimo. 45.90 y 44.37. 44.37 menos 45.90. 45.90, 44.37. Un dólar 53. Y yo estuve a punto de decirle a ustedes que todavía no sé cómo hice. 4 dólares 11 centavos en todo el día. 4 dólares 11 centavos en Alcoa acumulado. Y todo el swing estuvo un dólar 53. Hoy fue un buen día para mí. Algo peculiar del día es que no estaba conectado con Trujillo, con nadie. Estaba solo. En el espacio donde yo no me distraigo educando a Trujillo o a Parra o a las personas que entran en el chat. Y mañana tengo que entrar en el chat con ustedes. Así que no. Ahí tuviste dos swing trade. De 24 horas. Si hubiera seguido el misterio de la vida. Y el misterio de la vida se llaman promedios. Promedios. No tienes que romperte la cabeza. No tienes que romperte. Ahí están. Ahí está la aplicación de tus... Aquí tenías que haber comprado. ¿A dónde? ¿En qué nivel? 39.93. Y compraste 45.41. ¿Ok? Ahí es donde cruzaron M3 y M9. Y tenías que haber cerrado... 48. Casi 10 dólares abandonaste ahí. Aquí tenías que abrir cuál fue el otro swing. ¿Dónde está el otro swing? ¿Dónde está el otro swing? No, estos son velas de 30 minutos. Perdóname. Aquí la apertura. 44.07. Contra 46.20. 2 dólares 13 centavos. El cruce 45.26. ¿Dónde está? Aquí 45.44.89. No, ¿dónde está el otro swing? Que no lo veo bien acá. 45.24. Contra 45.48. Te hubieras llevado unos centavitos de un día para otro ahí. En el cruce sin mirar los máximos, los mínimos del swing. Solamente negociando los cruces de los promedios. Y aquí pudiste comprar 44.86 y hoy está 45.13. Y mañana vas a ver 45.50 otra vez. Entonces, no. El método tuyo no es el método, no es el sistema. El sistema nuestro es el sistema que yo he podido descubrir del mercado en 38 años. Me ha tomado 38 años de observación. Así que ya se acabó la clase, señores. Cuídense mucho. Es importante que ustedes traigan ejemplos. Porque de la única manera que yo puedo ayudarlos a ustedes a corregir su propia escuela. Porque ya se los dije. Yo empecé esta clase diciendo esto. Ustedes crean sus propias escuelas. Esto es crueldad. Porque si yo les estoy dando a ustedes con números probados. Ahí están los números. ¿Quieren que les enseñe mi balance, mi reporte de ingreso anual? Y eso que... Se te fue la onda, maestro. Sí. Entonces, yo mostrarles lo que gano anualmente no los va a hacer ustedes más fuertes ni los va a motivar más a estudiar. ¿Ok? Yo les enseño eso ahí todos los días. Y hay 1.872 clases. Revisen una por una y busquen una contradicción en alguna de ellas. Ese es un sistema de trabajo. Es un método de trabajo. Así que, señores, mañana nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, buenas tardes. ¿Quién fue el alumno que me está hablando de la operación? ¿Quién es? Rafael Aire. Rafael, necesito... Mañana yo voy a estar operando con alumnos. Me mandas un mensaje para incluirte en la apertura. Para que veas lo que hacemos nosotros en la apertura. Si puedes estar, por supuestamente, sí. Porque ahí tengo a casi toda España trabajando conmigo. Porque ustedes tienen la ventaja y el privilegio de estar 6 horas antes de despierto. Cuando uno empieza a las 9 de la mañana, ya ustedes llevan 6 horas mirando el mercado. Y ya ustedes tienen una ventaja esquizofrénica. Esquizofrénica. Ustedes tienen una idea de lo que son 6 horas de ventaja. Santo cielo. Ya ustedes saben cómo va a venir la mano. Tienen 6 horas. Así que mañana nos vemos, señores. Cuídense. Se acabó la clase. Buenas noches. Cuídense. Gracias, maestro. Bendición. Cuídense.